Música 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 Bendito sea Yahweh Entonces Shemot 28 Verso 1 dice Llamarás a tu hermano A Harón y sus hijos Que vengan de entre los hijos De Israel a ti Para que me puedan servir Como cojanín a Harón Y sus hijos Nadav Abihu, Eliazar e Itamar Harás para tu hermano a Harón Vestiduras apartadas Para servir a Yahweh Que expresen Y esto es importante Dignidad Y esplendor Algo tan bello que Yahweh Nuestro Elohim le da Al Kohen Hagadol Y pues también le da el privilegio A sus hijos De recibir esta Esta misma bendición Amén Entonces la Parashah De esta semana Es conocida como Tesave ¿No es cierto? ¿Qué significa? Ordenarás ¿No es cierto? Le dará una orden Y específicamente está hablando De darle la orden ¿A quiénes? A los hijos de Israel Que deberían de traer aceite puro Para el encendido de qué? De la menorá Es bien interesante que En la Parashah anterior Teruma Vimos Los materiales Como la construcción Que se iban a ocupar Para armar Aquella Cosa Aquel lugar Ese Macón Kadosh Que se iba a utilizar Para traer la divinidad De Yahweh Nuestro Elohim Sobre esta tierra Y esta divinidad Tuviera la oportunidad De habitar En Ellos Hay una diferencia Entre ellos Y en ellos Amén En hebreo literalmente Literalmente dice Y habitar En Ellos Y eso es lo que Abashahue deseó Desde El momento que Él creó Adán y Javá ¿No es cierto? Y dice que Él hizo la creación Y después de hacer Toda la creación En esos siete días Dice que Él hizo el huerto Y el huerto Lo plantó Y en ese huerto Plantó A Adán ¿No es cierto? Y después de ahí Hacia la mujer Y Pues ahí comienza Lo bonito Como también La desgracia ¿No es cierto? Que cae sobre La humanidad Amén Así que pues Ahora vemos Y continuamos Con La construcción Prácticamente Del Mishkan No sé si usted Se da cuenta Que el libro De Shemot Se da Más O La La masa Total Del libro De Shemot Prácticamente Casi tiene que ver Todo con el Mishkan ¿No es cierto? Los primeros capítulos Solamente tienen que ver Con La salida de Israel Como un mano poderosa Y fuerte Ciertas travesías Que ocurrió Antes De que pudieran llegar Al monte Sinaí Llegó el monte Sinaí Y desde ahí Desde el monte Sinaí Hasta concluir El libro de Shemot Todo tiene que ver Con el Mishkan Y la construcción Dentro Del pueblo de Israel Y como cada Persona Se ocupó Para que esta Construcción Se pudiera llevar A cabo ¿No es cierto? Y vemos que aquí Hace como un paréntesis Antes de un evento Que desafortunadamente Va a ocurrir ¿No es cierto? Hace un paréntesis Entre las vestimentas De De Ajarón Y después comienza Otra vez A hablar del Mishkan Pero ya estamos A la vuelta Mis hermanos De que Va a llegar El pecado grande Que ocurre Dentro del pueblo De Israel No es cierto Y ese pecado Es La adoración ¿A qué? Al becerro ¿Se acuerdan? Entonces ya estamos Casi llegando ahí Todo esto Lo que nosotros Estamos escuchando Desde Terumah Aquí Todo esto Se tomó 40 días Para que Yahu Nuestro Elohim Se lo diera Moshe Estos son los momentos Literalmente Que Moshe Está en los Shamaín O sea Yahu Nuestro Elohim Dio La oportunidad Que nosotros Miráramos Comprendiéramos Asimiláramos Lo que Moshe Estaba Presenciando En estos momentos De estos 40 días Amén Todo esto Lo que está ocurriendo aquí Tiene que ver Con los 40 días De Moshe Allá arriba Después de esto Después de esto Es que ya viene Que comienza el pueblo A decir Y este Moshe ¿Por qué se ha tardado Tanto? Pero es porque Todas las especificaciones Leyes ¿No es cierto? Torató Que tienen que ver Con la construcción Del Mishkan Y la Abodá El servicio Que se tiene que hacer Con el Mishkan Amén Y pues aquí Hace Abba Yahu Después de dar Todas las instrucciones Del mobilario Hace un paréntesis Y le da la ordenanza Traerá a los hijos De Israel El aceite ¿No es cierto? Para alumbrar El Mishkan El Makón Kadosh ¿No es cierto? Y después de ahí Abba Yahu Dice Traiga a Jarón Y a sus hijos Y ellos van a ser Los Kohanim Y encima de eso Quiero que le hagas Una vestiduras ¿Qué? ¿Cómo fue lo que dice? Que expresen Cuando ustedes Miran la palabra Expresar ¿Qué se le viene a la mente? Que lo refleje ¿No es cierto? Que haga una reflexión Que refleje Que exprese Dignidad Y esplendor Estas vestiduras De Adorón Era lo que tenía Que reflejarse Cuando los hijos De Israel Miraran estas Vestimentas ¿No es cierto? Como las piedras Como el pectoral Las piedras En el pectoral ¿No es cierto? Como todo el entuendo Las campanitas Cada cosa La pur El púrpura Perdón El azul El púrpura La escarlata Y encima Oro También el urín Y el tumín Que tenía que estar Con sus vestimentas Dentro de su pectoral ¿No es cierto? Entonces Era Vestimentas Que traían Esplendor Y dignidad O sea Que cuando los hijos De Israel Miraran esto Pudieran Contemplar La integridad La integridad La plenitud De Yahweh Nuestro Elohim En una persona En este caso En Ajarón ¿No es cierto? Y pues nosotros Sabemos que esto Tiene que ver Ya en tiempos futuros ¿Con quiénes? Con nosotros Amén Entonces el hermano De Moshe Ajarón Y sus cuatro hijos Fueron elegidos Para ministrar Mis hermanos Ministrar La presencia De Yahweh Ustedes se imaginan Que ustedes estén En el desierto Y con tu líder Moshe Y de repente Mi hermano Gabriel Viene a Moshe Y te dice Moshe El Hakadosh Baruj Hu Dice que tú vas a ser Un Cohen Y la descendencia tuya Van a ser los ministradores De continuidad Ustedes se imaginan Lo que uno sentiría En eso como Él me escogió A mí Para atraer La divinidad Hacia la Es algo Extraordinario Mira nosotros Leemos estas cosas Pero es algo Extraordinario Que te escojan A ti O sea Que en ti Miren Que eres tan Responsable De saber Que no te vas A morir Porque tú Vas a ejecutar Todas las normas Que se ejecutan Dentro de ahí Para que la divinidad Venga Es algo interesante ¿No es cierto? Y algo tan bello Mira mis hermanos Estamos a poco De llegar a Pesaj Y este año Yo lo quiero hacer Un poco diferente No tanto Pero un poco diferente A veces nosotros Miramos El éxodo De los hijos De Israel Su salida De Mishraim Como algo rápido Sangre De ranas Tan Tan Y como Ah si sangre Ah las ranas Ok Que lindo Pero presenciar eso Es algo difícil Usted sabe que lo de la sangre Duró siete días Imagínate siete días Sin tomar agua Cuando vienen los huracanes Mis hermanos Cuando viene el Mira lo que pasó El año pasado Con el invierno ¿Se acuerda? Que se frizó la tubería Y todo Y todo mundo loco Por dos días Buscando agua Dos días Imagínate Una semana Y encima No puedes tomar nada Debilidad Comienzan a tener ¿Cómo es? Azul Alucinada Ni lo puedo La joven está tratando De ayudar Tampoco puede Alucinación ¿No es cierto? O sea todo esto Deliriar y todo Delirar Ya estamos Ya estamos todos mal Eso es falta de agua Mis hermanos Pero lo que yo quiero Hacer este año Es darle Una plaga A cada persona Para que la estudien Bien No, no O sea no Literalmente Que venga la plaga No Imagínate Alguien de los piojos No mentiras No pero a cada persona Una plaga Y que la estudien bien Y que la traigan Y cuando la expresemos Empieza No solamente venir Y la plaga De la sangre Sangre Y ya No Pero que ustedes Me puedan decir La sangre Y esto Y esto ocurre Y se conecta con esto Y lo otro Para tener una pesa bonita Después cuando terminemos Todo Sentirnos Sí pues sí Es vigilia Vamos a estar toda la noche Amén Entonces Eso es algo bello Ahora imagínate esta Que Aarón le viene Y le dicen Tú vas a ser El ministrador Tú y tus hijos Van a ser El ministrador Wow Bueno Sí y después Lo que pasó Con el becerro Que Aarón levantó El becerro Y aún así A Bayau Todavía le dice Todavía quiero Que tú hagas La ministración Es algo interesante Esto nos tiene que A nosotros Hablar Mis hermanos Que aunque a veces Nosotros caigamos O caemos A Bayau Mira el potencial Que hay en nosotros Y uno lo tiene que explotar Juntamente con Yahu Nuestro leo jim Amén Así que pues Bendecimos a Yahu Entonces pues Viene y le Encima de decirle A Aarón Que vas a ser El ministrador Viene y le dice A Bayau Encima ahora yo quiero Que le pongas Una Un atuendo Unas vestimentas Que lleven Dignidad Que expresen La dignidad Y mi esplendor Porque cuando dice Esplendor Aunque dice Esplendor Sabemos que Tiene que ver Con el esplendor De Yahu Nuestro leo jim No es cierto Que cuando los hijos De Israel Miren Yo creo que A Bayau Estaba Tratando de De asimilar Lo que le pasó A Moshe Ustedes se acuerdan Cuando Moshe Subió por segunda vez Y él le dice A Bayau Yo quiero mirar Tu rostro Y A Bayau No pero te voy a dejar Mirar Mi espalda Dice que Moshe Descendió Y comenzó A qué A resplandecer Porque el esplendor De Yahweh Literalmente Resplandecía Del rostro De Moshe Y yo creo Que A Bayau Deseaba eso Con Naharón También Que cada uno De los hijos De Israel Cuando miraran Eso El esplendor De Yahweh En medio De nosotros Y junto Con eso Muchas otras Cosas Que sirve El Mishkan No es cierto Entonces Le da Estas vestimentas Distinguidas La La separa A Bayau De vestimentas Comunes A vestimentas Totalmente Sagradas Que nada Que ver Con las Vestimentas Comunes Amén Entonces Que bendición Es esto No es cierto Pero como Conectamos Todo esto Con nosotros Ahora Que Como lo Podemos Conectar Primeramente La vestimenta Sacerdotal Consistía De ocho Piezas Cuantas Piezas Se las voy A nombrar Y lo voy A decir Despacito Para que usted La escriba No lo traje Arriba Pero para que usted Lo escriba Y si eres De buena Retentiva Pues ni modo Se las aprende Las ocho Sin escribir Entonces Consiste Consiste De cuantas Ocho Piezas Primera El EFOT Segunda El Pectoral El Manto La Túnica Bordada Amén Después Está la Mitra Y encima De esa Mitra La Diadema Ok Diadema Perdón El Cinturón Y por último Lo más Íntimo De una Persona Los calzoncillos La ropa Interior Amén Entonces EFOT Pectoral Manto Túnica Bordada Mitra Diadema Cinturón Y ropa Interior Ocho Cosas No es cierto Ya lo pusieron En el chat Son rápidos Aleluya Entonces Cuántas Cuántas Vestimentas Ocho Qué lindo Eso Pero cómo Podemos Transferir O cómo Nosotros Podemos Transcender Nuestra Mente A estas Vestimentas Pues yo Creo que Shaul Nos ayuda A nosotros A poder Transmitir Estas Mismas Vestimentas Y si Nosotros Miramos Aquí Arriba Aquí Ustedes Pueden Mirar En la mano Derecha Está Las vestiduras Del Coen Hagadol Amén Ahí Ustedes Pueden Mirar Las ocho Piezas De El Coen Hagadol Pero Qué de Nosotros Pues dice Colosenses Capítulo 3 Verso 12 Y esto Es para Nosotros Y con Esto Comenzamos Dice Por lo Tanto Como El Pueblo Que Escogido De Yahweh Kadosh Tiernamente Amado Escuchen Revístanse Con sentimientos De compasión Y bondad Humildad Gentileza Y qué Y paciencia Y aquí Viene el 13 Porque de esto Emana Las vestiduras Y lo vamos A mirar Más adelante Dice el 13 Sopórtense Unos A otros Si alguno Tiene Queja De otro Perdónelo Perdónelo En verdad De la misma Forma Que el Adón Los ha Perdonado Así Ustedes Tienen Que Perdonar 14 Sobre Todas Estas Cosas Vístanse De amor Que Perfectamente Mantiene Unido A Todo 15 Y Dejen Después De estas Vestimentas Dice Y dejen Que el Shalom Que viene De quién Del Mashiach Escuchen Esto Sea Sea Que Haga Las Decisiones De sus Corazones Pues Por esto Fueron Llamados Para ser Miembros De un Solo Cuerpo Sean Agradecidos Dice 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 aquí Que deje Que Mashiach O el Shalom Que viene De Mashiach Sea El que Haga Las Decisiones En tu Corazón ¿A qué Viene Todo Todo esto Cuando dice Revístanse Lo mismo Que hizo Con Ajarón Ajarón Venía Sucio Como Muchos De Nosotros No Cierto Viene Abayahue Y le Cambia Las Vestiduras Y le Da Vestiduras Que Expresan Dignidad Y Que Y Esplendor Nosotros En Yashua Hamashia Que Venimos De la Suciedad De un Lugar Que No Merecemos Viene Y Nos Trae Para Convertirnos En Personas Y Un Pueblo Escogido ¿No Cierto? Y Cambia Nuestra Vieja Naturaleza En Una Que Nueva Naturaleza Y Con Esta Nueva Naturaleza Lo Que Tiene Que Emanar Es El Amor El Shalom Y El Shalom Es El Que Tiene Que Tomar Las Decisiones Dentro De Tu Corazón Y ¿Por qué Eso? Porque El libro De Jeremías Dice Que El Miembro Más Engañoso Del Hombre Es Entonces ¿Quién Es El Que Tiene Que Tomar Las Decisiones Tú No El Shalom Que Viene De Mashiach Tomará Las Decisiones De Tu Corazón Tus Deseos Lo Que Tú Anhelas Lo Que Está Aquí Lo Que Te Perturba Como Lo Que Te Alegra Todo Eso En El Shalom En El Que Porque Cuando No Estamos En Shalom Que Decisiones Tomamos Mis Hermanos Los Desesperamos Hasta Dejamos Las Cosas De Yahweh No Cierto Cuando No Podemos Pagar La Renta Comenzamos A Trabajar En Shabbat Cuando Nos Olvidamos De Muchas Cosas Comenzamos A Hacer Lo Que No Es Necesario Hacer Entonces Abba Yahweh Viene Y Le Da Estas Vestiduras Nosotros Que Venimos En Mashiach Nosotros Nos Tenemos Que Revestir De La Nueva Naturaleza Y Dejar Las Viejas Vestimentas Que Eran Comunes Ahora Usted Y Yo Mis Hermanos Podemos Expresar Dignidad Y Que Y Esplendor Que Bendición Es Esa No Cierto Es Por eso Que A veces Personas Vienen Y Te Hablan Mis Hermanos Es Como Un Magnet Como Un Como Se Dice En Español Un Magnet Un Imán Magnet Un Imán O sea Somos Como Imanes Que Que Las Personas Que Están Necesitadas Vienen Hacia Uno O sea Lo 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 Atrae A Estas Personas Y Es Ahí Donde Usted Con Tu Vestimenta Nueva Y Tu Naturaleza Que Pueden Expresar Dignidad Y El Esplendor De Yahweh Te Mirarán A Ti Amén Bendito Sea Yahweh Nuestro Elohim Entonces Ustedes Se acuerdan De la Semana Pasada Estuvimos Hablando De Las Cortinas No Cierto Es Más Había Una Pregunta De Las Cortinas Ok Estas Cortinas Serán Las Que Servían Para Las Puertas No Cierto Para La Puerta De La Entrada Al Mishkan La Puerta Al Makom Kadosh Y La Puerta Para Lugar Kadosh Kadosh No Cierto Ok De Que Colores Eran Estas Cortinas Azul Púrpura Y Es Carlata Ciertas De Ellas Llevaban Un Blanco Pero Vamos A Hablar De Las Cortinas Que Van A La Entrada Las Otras Blancas Eran Para Lo Alrededor El Socto Donde Está El Atrio Amén Todo Lo De Afuera Pero Las Cortinas Que van Que sirven Como Puertas Como Entradas Estaban Hechas Azul Púrpura Y Escarlata Las Vestimentas Del Cohen Hagadol Solamente Tenían Colores Conocidos Como Azul Púrpura Escarlata Y Algo Que La Distinguía De Las Cortinas Oro Estaba Hecho De Que De Oro Porque Las Vestimentas Conectas Si ustedes Miran Casi Todo Lo Del Mishkan En Lo Que Es Los Tejidos Tenían Estos Tres Colores O sea Era Lo Lo En Abundancia Azul Púrpura Y Escarlata Era Casi Todos Los Tejidos No Cierto Amén Pero Las Vestimentas Del Conehagadol Llevaban Oro ¿Por qué? Porque el Conehagadol Era el que Atraía Todo ¿Qué era lo que Estaba hecho en oro? El arca La menorá Correcto La mesa ¿Se acuerdan? Hubo ciertas piezas Que estaban hechas De madera Y Con bañadas ¿En qué? En oro Entonces El Conehagadol Conecta Todos Estos Colores La pur Perdón El azul La púrpura Y el escarlata Con el mobilario Que estaba hecho ¿De qué? De oro Entonces Es el Conehagadol Que Trae todo esto Y se convierte En uno Es por eso que leemos Aquí Que dice Cuando revístense De todas estas cosas Es para que el cuerpo Sea ¿Qué? Uno Y para que haga Una sola función El Mishkan Servía para una sola cosa Para que Ya nuestro Elohim Habitara en El pueblo De Elohim ¿No es cierto? Entonces La unidad Del cuerpo De Mashiach Es con un solo propósito Para que todos Conozcan A Yahweh Eso fue lo que dijo Yahshua Cuando él oró ¿Se acuerdan? Cuando él oró Por los Talmidín Y él les dijo Que sean uno Como usted y yo Somos uno Para que todo el mundo Crea Crea Conozcan A Yahweh Entonces podemos mirar Que las Vestiduras Prácticamente Aparte de conectarse Con el mobiliario Hecho de oro Se conecta Con las cortinas Y con las entradas Y en este día de hoy Vamos a conectar Las vestimentas De Ajarón Con especial Con una entrada Y es la entrada Al atrio Amén Hablamos de eso La semana pasada Hubo una Una pregunta Acerca de eso mismo Ustedes pueden mirar aquí Este es el Mishkan Mirándolo Hacia el frente ¿No es cierto? Los que están atrás Ahí tenía que estar El campamento De Yehudá ¿No es cierto? O sea Atrás de todo esto Está el campamento De Yehudá ¿No es cierto? El campamento De los otros dos hermanos Que estaban con Yehudá Que no me acuerdo En estos momentos Y junto con ellos Estaba Moshe ¿No es cierto? Ajarón Y todos Los sacerdotes Amén Esto lo Lo podemos mirar Y lo vamos a mirar Más adelantito Pero lo que yo quiero Que ustedes miren es El atrio Todo lo que están mirando aquí Las puertas A ver Mi hermano ¿Cómo? Y Zahar Y Zebulón Entonces Yehudá Y Zahar Y Zebulón Después está Moshe Ajarón Y los Levitas ¿No es cierto? O sea En este caso Los sacerdotes Amén Y todos están mirando Hacia el este No se les olvide Esa palabra Todo esto está mirando ¿Hacia dónde? Hacia el este No oeste El este ¿Están mirando? A el este Ustedes pueden mirar La puerta Que se está mirando aquí Esta puerta Miren mis hermanos Esta puerta Ahí ustedes pueden mirar Las cortinas Las cortinas Estaban Erguidas O estaban colocadas En cuatro columnas Ustedes pueden mirar Las cuatro columnas Ok Están estas cuatro columnas Debajo de cada una De estas columnas Había unas bases Ok Y estas bases Es la que mantenía Las columnas Erguidas Y en estas columnas Estaban Ya las cortinas ¿De qué colores? A ver Ayúdenme Azul Púrpura Y escarlata Que son los mismos colores Que tiene la vestimenta ¿De quién? El conajador Vamos a ir Atrasito Ahí mismo ¿Dónde están? Mira Shemot 27 Verso 16 Para que ustedes puedan leer Lo que le acabo de expresar Acerca de las columnas Y las cortinas Que es la puerta Hacia el atrio Donde está el altar De bronce Donde está el abraco El lavacro De bronce Y donde se hacían Los sacrificios Dice 27 16 Para la entrada Del patio Habrá una pantalla De 30 pies Hecha de hilo De azul Púrpura Y escarlata Y lino fino Tejido Será en colores El trabajo De un tejedor Estará sobre Cuatro postes En cuatro Bases ¿De qué era hecha Las vestimentas De ajarón? Igual Azul Púrpura Escarlata Y lino fino Con Oro La única diferencia Entre la Entre la puerta Hacia el atrio Es el oro En la puerta Del atrio No hay que No hay oro Las bases Están hechas De bronce Para que ustedes Sepan ¿Ok? Porque están A las afueras ¿Dónde estaba el atrio? ¿Hacia qué lugar Se miraba? Hacia el este ¿No es cierto? ¿Usted cree que Abba Yahweh Hizo eso a propósito? ¿O fue coincidencia? Es la Única Entrada Mis hermanos Escuchen esto Es La Única Entrada Al Mishkan No hay otra entrada No puede entrar Ni por el norte Ni por el sur Ni por el oeste Todos tienen que venir Y entrar por un Solo lugar Y es ¿Dónde? Desde el este La palabra En hebreo Este No estoy hablando De este Sino El este Direccional ¿No es cierto? Es la palabra En hebreo Y ustedes Me imagino Que la 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 saben Es Kedem ¿Ustedes se acuerdan? Cuando nosotros Hacemos la La bendición De la Torah Kedem ¿No es cierto? Que Cuando dice La oración Completa Dice Renuévanos ¿No es cierto? ¿Cómo es? Renuévanos Como En los días De la Kedem Porque Kedem Significa Eso mismo Aparte De significarse Este Significa Dice Frente Frente De lugar Absolutamente Parte Frontal O como dice Aquí en relación El este ¿No es cierto? Hacia el lugar Este Dice Pero también Significa Tiempo Antigüedad A menudo Usado Adverbio Como Antes Antiguamente Hacia el Oriente Cuando ustedes Miran en las Escrituras Que digan Hacia el Oriente Es porque Está tratando De decir Algo muy Específico Y muy Importante Dice Antes De También Conocido Como Antigüedad Antiguo Y esto Es bien Importante Eterno Lado Oriental Pasado También Significa Desde El Principio Siglo Suroestes O Tiempos Antiguos Ustedes Porque Creen Que Abba Yahweh Pone La Puerta Que Entra Hacia El Atrio Y Está Hacia El Este Que En Hebreo Significa Kedem Que También Significa Tiempos Antiguos Eternos De Las Antigüedades Y Es La Única Entrada Para Poder Llegar Hasta El Final Del Otro Lado Que Es El Lugar Kadosh Kadosh Abba Yahweh No Lo Hace Por Coincidencia Sino Que Lo Está Haciendo Para Relacionar Algo Que Él Quiso Desde El Momento Del Edén Vamos A Ir A Bereshit Capítulo Dos Vamos A Ir Todos Verso Siete Cuando Lo Tenga Me Dicen Amén Lo Tenemos A Ver Dos Bereshit Dos Siete Lo Tenemos Dice Entonces Yahweh Elohim Formó El Hombre Adán Del Polvo De La Tierra Y Sopló Sobre Su Rostro El Aliento De Vida Y El Hombre Se Convirtió En Un Alma Viviente Pero Mira Lo Que Dice El Verso Ocho Yahweh Elohim Plantó Un Paraíso Hacia El Este Hacia El Kedem Dice El En Edem Y Ahí Puso Al Hombre Que Él Había Formado Entonces Viene Abayahue Cría El Hombre Lo Convierte En Un Alma Viviente Después Hace El Edén Y El Edén Lo Coloca Hacia El Este Viene Abayahue Pone Al Hombre Hacia El Este Pero Viene Adán Y Jaba Se Van Al Oeste Dice Que Cuando Abayahue Hace Los Querubines Con Las Con Las Espadas Flamentas Dice Que Ellos Dejaron El Este Y Se Fueron Al Occidental O Sea Hacia Hacia El Oeste Esto Es Algo Profético No Profético Perdón Espiritual Que La Torá Está Dejando Para Que Nos Entendamos Entonces Viene Abayahue Ya Tiempo Futuros Y Le Dice A Moshe Moshe Quiero Que Me Haga Esto Y Encima Yo Quiero Que Tú Hagas La Puerta De La Entrada Al Atrio Con Estos Colores Con Estas Columnas Con Estas Bases Y Quiero Que Miren Hacia El Este Ok Y Las Tribus Que Van A Mirar Hacia El Este Va Con Sus Doce Manos Y Zahar Y Cebulón Ok Están Conmigo Por Ahora Ok Entonces Abayahue Viene Y Le Dice Desde El Este Quiero Que Hagas Esto Y Por Que Hay Muchas Cosas Que Ocurren En El Este Vamos A Ir Al Brijadashah Mateo Capítulo 24 El Verso 27 Lo Vamos A Leer Todos Juntos Lo Tenemos Todos Estamos Esperando Este Tiempo Dice Matiteajo 24 27 Porque Cuando Venga El Benja Adán Será Como Un Relámpago Que Se Ve De Estallar Brillante Desde El Este Y Llena El Firmamento Hasta El O 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 ¿Hermes? O Eso es Algo Profético Mis Hermanos Ok Eso es Algo Profético 24 27 De Matiteajo Para Que Lo Apunten Entonces Aba Yahweh Desde El Principio Ya Estaba Pensando En La Salvación Del Hombre De Esa Salvación Que Aba Yahweh Deseaba Que Volvieran Hacia Su Lugar Kadosh Que Aba Yahweh Habló Desde El Principio Porque Tequedem significa que desde el principio, desde la antigüedad, desde la eternidad. Abba Yahweh nuestro Elohim nos habló. Mis hermanos, ¿de dónde viene Mashiach? O sea aquí, lo que acabamos de leer. Desde el este. ¿De qué tribu viene Mashiach? ¿Hacia dónde está mirando la entrada? ¿Y qué tribu está ahí? Yehudá, Zahar y Sebulón. ¿De dónde viene Mashiach? Desde el este, desde Yehudá. Todo esto Abba Yahweh lo tiene planificado. Que iba a venir un hombre de la descendencia de Yehudá. Que iba a traer al hombre de vuelta de su lugar de suciedad. Hacia el lugar del este, donde estaba Abba Yahweh desde la antigüedad. Desde el principio con el Edén. Amén. Es más, había una profecía. No me voy a tardar mucho mis hermanos para que esto se le quede en su mente. Había una profecía del mismo Mashiach que viene de la tribu de Yehudá. Que él iba a venir de una pequeña ciudad conocida como Bethlehem. ¿Se acuerdan? Mika o Mija. Mika, capítulo 5, verso 2. Lo estaba diciendo en hebreo. Solo hebrís soy. No, mentira. Mija 5, 2 dice. Pero tú, Bethlehem, cerca de Efrat. Tan pequeña entre los clanes de Yehudá. De ti saldrá para mí el futuro rey de Israel. Cuyos orígenes están antes de los días de este mundo. Allá en Kekedem, dicen hebreos. Allá en la eternidad pasada. Entonces Abayahu ya estaba planificando la llegada del amado. Que iba a traer del oeste al leste. Y el Mishkan era algo de sombra. Era una sombra. Un cuadro profético de lo que iba a ocurrir. Y es por eso que Abayahu dice. Y ustedes pondrán la puerta del atrio con estos colores. ¿No es cierto? Azul, púrpura y escarlata. ¿No es cierto? ¿Qué llevaba el Cohen Hagadol? ¿No son los mismos colores? ¿Quién es el Cohen Hagadol ahora que lleva esas ropas? ¿Y hacia dónde nos está llevando? Hacia la puerta con los mismos colores. Hacia la entrada. Hacia el altar de bronce. Para que nosotros comencemos a caminar y podamos atravesar la cortina. ¿No es cierto? ¿Qué fue lo que se rasgó cuando Mashiach murió? El velo. El cielo. El cielo, el velo. O sea, miró todo. O sea, lo que ellos miraron no fue, mis hermanos, el templo. Ellos miraron algo allá arriba. Se rasgó el cielo y pudieron mirar otro Mishkan. No el Mishkan de la tierra. El Mishkan del modelo original. Eso fue. Mira, porque ellos estaban muy lejos. Vamos a hacer, mira. Vamos a hacer. Yo estoy aquí, en el monte de los olivos. Dios, el templo está hacia el otro lado. Usted me va a decir que usted vas a mirar. Como, si usted sabe cómo es el templo. Tú vas a mirar la entrada de los gentiles. Tienes que pasar la entrada de los gentiles. La puerta, la puerta. Que va hacia la corte de las mujeres. Después de la corte de las mujeres, después va al atrio. Después del atrio va al lugar Kadosh. Y después del lugar Kadosh, tú vas a mirar la cortina. Tú vas a atravesar la mirada, todo eso. Mirando desde allá atrás. Claro que no. ¿Qué fue lo que ellos miraron entonces rasgarse? La conexión que vino a hacer Mashiach con nosotros. Con Yahweh nuestro Elohim. Amén. Las palabras antiguo, viejo. Son las mismas palabras que se usa cuando Abba Yahweh plantó esta puerta. ¿Hacia dónde? Hacia el ex, hacia el este. ¿Quién existe en el este? Vamos a mirar a Bakú. Capítulo 1, verso 12. Dice. Oh Yahweh, no has existido tú eternamente. Acuérdese que ahí dice que Kedem. Como se puede significar eterno, también significa hacia el este. Entonces, desde el este, ¿dónde? ¿Quién nació? No nació, sino ¿quién está ahí? Desde la antigüedad. Yahweh nuestro Elohim. Entonces, si él puso el Edén es porque él deseaba estar conectado con Yahweh nuestro Elohim. Vino Adán, Jaba, pecaron y se fueron hacia el oeste. Ahora él usa el mecanismo del Mishkan para volver a traer a este hombre del oeste hacia el lugar de la eternidad. ¿No es cierto? Amén. Pueblo mío, pregunta por las sendas. Pero después dice ahí, más ellos no quisieron. No quisieron indagar en las sendas antiguas. Porque ahí está Yahweh. ¿Cuántos de nosotros no deseamos estar ahí? ¿Sabe qué es lo más bonito? Y usted y yo somos un Mishkan. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos traer la eternidad, el este, hacia donde estamos nosotros. Nosotros tenemos esa habilidad, mis hermanos. Pero, del este, ¿qué está al otro lado? ¿El qué? El oeste. ¿Y qué hay en el oeste? Pues para poder comprender, yo creo que tenemos que mirar cómo se dice oeste en hebreo. ¿Este cómo se dice en hebreo? Kedem. Oeste es la palabra? Yam. Y yo creo que esto se tiene que hacerle a memoria. Suf. Yam suf. El mar de los juncos, ¿no es cierto? De los papiros. De los juncos. De los juncos. Exacto. Yam. Entonces, oeste, ¿significa qué? Yam. Oeste, perdón. ¿Significa? Yam. Significa rugir, mar. Como rompiendo enología, enología, oleaje ruidoso, un cuerpo grande de agua. Localmente significa el oeste, agua, occidental, occidente o oeste. Dice aquí que también significa grande, cuerpo grande de agua. ¿Usted sabe cómo las escrituras le llaman a las naciones? ¿Usted sabe cómo se le llamó? Mira, se lo voy a hacer más específico. Cuando Aba Yahweh bendice a Efraín, ¿cómo lo llama? Ellos serán multitudes de naciones. Pero hay algo encabezado ahí, que si uno mira más profundo, dice que ellos se convertirán en una multitud de peces. Entonces, dice que ellos se convertirán, Dagash, significa pez también, ¿no es cierto? Se convertirán en una multitud de qué? De peces. ¿De adónde viene el pez? Del mar. ¿Y quién está en el oeste? Vamos a mirar el Mishkan. ¿Quién está en el oeste? Efraín, Manashe y Benjamin. ¿El oeste? Aquí. ¿Este o este? ¿No se mira? Necesitan gafas. Está Efraín, Manashe y Benjamin. Dime. ¿El cotel lo que está erguido? Es eso. Es esa pared que está al borde de ellos. Correcto. Ese es el western wall. Ese es el oeste. Eso es lo que está. Como ustedes miran a nuestros hermanos de Jehudá orando en el cotel, es esa pared de Efraín. Donde tenía que estar Efraín, pues. En el templo. En el templo. Amén. Pero en el Mishkan, ¿quién está en el oeste? Efraín. ¿Y Efraín es conocido como qué? Un gentido de un mar. De peces. Un cuerpo grande de un mar. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Abba Yahweh? Abba Yahweh está tratando de traer del oeste, del gentilicio, a Efraín del oeste. ¿Hacia dónde? Es la única entrada, mis hermanos. No hay otra entrada. Efraín no puede entrar del oeste al Mishkan. Él tiene que venir donde está su hermanito, ¿quién? Yehudá. Tiene que venir donde está Yehudá, donde viene el Mashiach, judío. Y conectarse con estas personas y venir juntos y entrar hacia la puerta. ¿La puerta que está dónde? Hacia el este. ¿No es cierto? Es bien interesante que aún, mira, Abba Yahweh dice que, dice que estas cortinas, no simplemente se llaman cortinas. En las Escrituras, Abba Yahweh la llama puerta. ¿No es cierto? Dice, y esta es una puerta, esta es la puerta a la entrada del atrio. ¿No es cierto? La llama ¿cómo? Puerta. En hebreo la palabra puerta es Sha'ar. ¿Es la palabra cómo? Sha'ar. Mira, significa puerta, apertura, puerta, portón, entrada, aldea, ciudad, entrada, portal, portero, puerta. Pero también significa, perdón, completar una transacción de negocios. ¿Ustedes se acuerdan del libro de Yashiach, cuando Abba Yahweh le dice, ya estoy harto de todos estos sacrificios. ¿Se acuerdan de todas sus fiestas, su Shabbat? Ven aquí y pongámonos a qué. O sea, Abba Yahweh quiere que vayan hacia el este, donde está la puerta. Pongámonos ahora cuenta, si tu pecado es tan rojo como el, lo voy a volver blanco, como la nieve o el lino fino. ¿Qué fue lo que sucedió con Aharón y sus vestiduras? ¿No fueron cambiadas al lino fino? ¿Resplandeciente? ¿Y qué es lo que dice el libro de revelaciones acerca del lino fino? Son todos, ¿qué? Las acciones justas de los Kadoshim. ¿Sí ve cómo todo se va conectando? Mira, ustedes me están ayudando a predicar hoy. Porque estas son cosas que ya sabemos. Y son cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta. Abba Yahweh nos está llamando del mar hacia el oeste. ¿No es cierto? Mira que nosotros cantamos esa canción. Abba Yahweh nos está llamando del mar hacia el oeste. Al lugar de descanso. Y es lo que nosotros deseamos, que nos traiga desde lejos al lugar de descanso, donde Él habita. Hacia el oeste, hacia esta puerta. Y cuando lleguemos a esa puerta, Abba Yahweh dice. Pongámonos a cuenta. A ver, dime, ¿cómo estás? Come here. ¿No es cierto, Abba? Come here. Ponte aquí, a ver, siéntate. A ver, si lo que tú eres, yo no lo puedo transformar. Es lo que Abba Yahweh le está diciendo ahí en Yeshiyahu. Si tu pecado es tan rojo como el carmesí. A ver, si yo no te puedo transformar. Pero lo que Abba Yahweh quiere es ¿qué? Sinceridad. Integridad. Eso es lo que Yahweh nuestro Elohim demanda de nosotros. Unidad, amor, bondad. Son las cosas que Yahweh nuestro Elohim nos dice por medio de la boca de Shaul. Revístanse de estas cosas. Pero sobre todo vístanse de amor. Para que todos estén ¿qué? Unidos. Porque lo que Abba Yahweh decía es que el Mishkan esté en el pueblo de Israel. Y todos sean uno. Pero para que eso ocurra todos tienen que venir a la puerta. Hacia la única puerta. Único lugar. No hay otro. Sino solamente una sola puerta. Amén. Esta puerta como ustedes pueden mirar allá arriba. También se puede significar como una ciudad. ¿No es cierto? En la antigüedad las puertas era el lugar donde los ancianos se sentaban. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Ustedes se acuerdan de ustedes mujeres que le gustan que le lean el proverbio? ¿No es cierto? Y él dice y su esposo es conocido. En las puertas de la ciudad sentados con los ¿quiénes? Mira eso sí. Se la saben rapidito. Así me gusta mi sajón. Declaren su libertad. Su honor, su esplendor. Que merecen todos los Shabbat. ¿No es cierto? Amén. Pero ahí es donde se hacen las transacciones también. Ok. Cada ciudad en Israel. Ustedes se le van a venir esto tan rapidito. Porque ustedes son tan ágiles y tan toraitas. En las ciudades de Israel hay dos puertas. ¿Ok? Hay una puerta donde se sientan los ancianos y hay otra puerta que es más grande. ¿Ok? Cuando vienen personas extranjeras de otras ciudades y tienen alguna deuda. Tienen algo que necesitan resolver en la ciudad. Dice que ellos pueden entrar por esta puerta que es más pequeña donde están los ancianos. ¿Ok? Y en esta puerta pequeña los ancianos hacían las transacciones y les decía. Si debía a alguien dinero o cualquier otra transacción. Cobredores de impuestos también estaban en la puerta ancha. Para que sepan. ¿Ok? En esta puerta pequeña estaban los ancianos. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Qué hacían ahí? Hacían las transacciones. ¿No es cierto? Cuando la persona venía sobre esta puerta pequeña y hacían las transacciones. Si la persona ya arreglaba su deuda. Dice que podía entrar por esta puerta tranquilo y no lo podían perseguir. Los cobradores no podían venir a hacerle cualquier cosa porque ya él pagó lo que él debía de pagar. Pero si la persona digamos. No pues es que no. Ni modo pues ahorita no puedo pagar nada. Ni modo me voy a ir por la puerta grande. Dice que la persona podía entrar por esta puerta grande y pasar hacia la entrada de la ciudad. Pero no tenía con él la protección de los ancianos. Entonces el cobrador podía venir y decirle. Oye, dame lo que me paga. Si no, retribuciones. ¿No es cierto? Entonces dice que entraba a su propio riesgo. Entonces, ¿qué era lo correcto? Venir a la puerta pequeña, pagar lo que debía de pagar y pasar legalmente. ¿No es cierto? Sí, la aduana para pagar legalmente. Y ahí está bien. Si no, pues verte por la parte, por la puerta más ancha. Y ustedes se arriesgan. Ustedes se arriesgan. ¿No se le viene algo a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? A ver, mi hijo, Ruki, usted anda diciendo así. El camino, el camino ancho, el camino ancho. Las cosas que están correctas que ya va a ser que hagamos. Y si el camino del mal, no vaya a ser. Amén. Vamos a ir a Mateo, capítulo 7. Entonces, está la puerta estrecha de los ancianos y la puerta ancha, donde entra su propio riesgo. Mateo 7, 13. ¿Lo tenemos? Dice de esta manera. Entren por la puerta estrecha, 7, 13. Entren por la puerta estrecha, donde están los ancianos, en paréntesis. Porque la puerta, dice, entra por esta puerta, paga lo que debes, aunque sea un arduo camino, págalo, porque esto te llevará, ¿hacia qué? Hacia la justicia. ¿No es cierto? Hablando espiritualmente, lo que Mashiach está tratando de decirnos a nosotros es, escoja este camino por más difícil que sea. Aún las cosas que tú tengas que pagar por consecuencia de tu mal camino, hágalo, porque esto te llevará, ¿hacia la vida qué? Eterna. Esto te llevará hacia la bendición. Hablando de nuestras cosas, de nuestra manera de vivir anteriormente. Nosotros venimos de un lugar feo, hicimos cosas feas y tenemos que acarrear con esas consecuencias, queramos o no. Pero por más difícil que sea que nosotros paguemos por esa consecuencia, hagámoslo. Porque al final, ¿qué? Tenemos la vida eterna, por eso viene el Mashiach y le dice, entren por esta puerta, porque la vida se haya ahí. Porque la otra vía donde todos quieren entrar para no pagar, pues es ancha, espacioso, pero te lleva hacia la destrucción, hacia la perdición. ¿No es cierto? A ver, ustedes ayúdenme. Quiero que alguien busque. A ver, mi Ají Baruj, de Barín 16, 18. Mi Ají Efraín, de Barín 21, 19. La puerta también es conocida como la puerta de hacer, ¿qué? Negocios, estar a cuenta, ¿no es cierto? Mashiach nos dice a nosotros, pues entre por una puerta estrecha donde se tienen que hacer todos los negocios para que todo le vaya bien. Esto es algo que Abayahue declaró desde el principio, o sea, esto es algo que Abayahue deseaba con su pueblo. A ver, de Barín capítulo 18, perdón, 16, verso 18. Dice. Ustedes nombrarán jueces y oficiales para todas las puertas en las ciudades. Que Yahweh se lojim les está dando, tribu por tribu, y ellos juzgarán al pueblo con juicio recto. Y ellos juzgarán, ¿con juicio qué? Recto. Ustedes pondrán oficiales y jueces en todas las puertas. ¿Y quién está en la puerta del Mishkan? ¿El Juez Supremo? ¿Sí o no? 21.19 ¿Usted sabe el contexto de eso? ¿Ustedes se acuerdan del hijo borracho, rebelde, el testarudo? Le dice, si usted tiene un hijo de estos, agárrenlo, llévelo a las puertas de los ancianos y ahí que lo juzguen. ¿No es cierto? Zacarías 8.16 Hablen toda verdad. Porque eso cuando ustedes encuentren la puerta con los jueces, ¿hablará qué? Verdad. Hablará bien de ti. No tendrán que venir y decirle, fulanito no se portó bien. No. Sino que sean las palabras apaciguales. O sea, que sean tranquilas. Amén. Entonces, ¿dónde está esta puerta? Hacia el este. ¿Dónde nos quiere llevar a Bayahue? Al este. ¿Y dónde estábamos nosotros? En el mar. Dice que el mar viene desde lo lejos. Literalmente nosotros venimos de esos lugares, de las naciones. Y a Bayahue poco a poco nos está llevando hacia el este. ¿Cuántos de ustedes experimentaron algo bonito en medio del alabanza? Algo especial, algo que a veces tu alma como tu cuerpo lo necesita, mi hermano. ¿No es cierto? No solamente el alma interior, sino también el cuerpo a veces como que lo necesita eso. Y eso rejuvenece a la persona. ¿No es cierto? ¿Hacia dónde nos quiere llevar nuestro Padre? Y en el este, en el Mishkan, ¿qué está? Una vez más. Puerta. Shaar, la puerta. Tejilín. Ustedes se lo saben esto por memoria. Cien cuatro. Entren por sus puertas con acción de gracias. Entren a sus patios con alabanza. Delen gracias a Él y alaben. Eso es lo que a Bayahue deseó desde el principio. Que su pueblo lo alabaran. Que entraran con acción de gracia como lo hicieron hoy, mis hermanos. Que tuvieron la oportunidad de entrar, de mirar, de ministrar la presencia. Mis hermanos, eso es algo tan bello. Poder ministrar la presencia del Altísimo. Y que usted lo puede ministrar en tus propias necesidades que tengan. Eso es algo bello. Cualquier cosa que usted esté necesitado. Que usted pueda traer la divinidad de Yahweh. Y que esa nube espesa pueda estar junto contigo y te rejuvenezca. Que te dé shalom. Que te dé tranquilidad. Que tú te sientas en comunión, en intimidad. Con Yahweh, nuestro Elohim. Y puedes estarlo cuando usted y yo nos presentemos a la puerta. Vamos. Y cuando ya estemos en vamos. Entra y alaba mi nombre. Porque solamente en esa puerta es que uno podía entrar. Vamos a ir a Yohanan. Capítulo 10. Esa es la única entrada, ¿no es cierto, mis hermanos? El único lugar, el único marco donde se podía entrar. Hacia ese lugar donde está nuestro amado Yahweh Sebaot. Juan, Yohanan. Capítulo 10. Verso 1. Vamos a leer un poquito, pero. Es verdad todo lo que dice nuestro maestro aquí. Acuérdense. La puerta del este, la puerta del este, era el único lugar, ¿hacia dónde? Hacia el Mishkan. ¿No es cierto? Dice Yohanan, capítulo 10. Sí, en verdad. Yo les digo. La persona que no entra al corral de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es un ladrón y un atracador. Dos. Pero el que entra por la puerta es el rohé de las ovejas. En este caso, Yahshua. A este es el que portero amite. Y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus propias ovejas, cada una por su nombre y las dirige hacia afuera. Después de sacar a todas las que son suyas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Entonces, ellas nunca siguen a un extraño, sino que huyen. Mis hermanos, ¿a quién ustedes le pertenecen? Entonces, deje de seguir a otros. Dice, ellas nunca siguen a un extraño, sino que huyen de él. Porque las voces de los extraños no son familiares a ellas. Yahshua usó con ellos esta manera indirecta de hablar. Pero ellos no entendieron lo que él les estaba diciendo. Pero ustedes entienden, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde los quería llevar él? Hacia la puerta del este. Mira lo que dice el 7. De modo que Yahshua les dijo otra vez. Si en verdad yo les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí, han sido ladrones y atracadores. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si alguien entra por medio de mí, él estará a salvo. E irá y encontrará pastos. 10. El ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Vida en su medida más abundante. Entonces, ¿qué vas a encontrar en la puerta del este? Vida y abundancia. Vamos a ir al capítulo 14 de Yohanan. ¿A dónde nos quiere llevar nuestro maestro? Hacia el este, hacia la puerta. Perdón, 14.1. ¿Lo tienen? Escucha lo que el maestro te dice, mis hermanos. No se dejen turbar. Confíen en Yahweh. Y confíen también en mí. En casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Porque yo voy a preparar, no está diciendo lugares, mis hermanos. Como a nosotros se nos han dicho, mansiones están por todos lugares en el cielo. Para que habites. No. Mira lo que está diciendo el maestro. Un lugar. Dice. ¿Dónde me quedé? Dos. En casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo les hubiera dicho. Porque yo voy ahí a preparar un lugar para ustedes. Puesto que me voy a preparar lugar para ustedes. Yo regresaré para llevarlos conmigo. Para que donde yo esté, ustedes también estarán cuatro. Además, ustedes saben dónde yo voy. Y saben el camino hacia allá. ¿Qué camino usted piensa que está hablando Mashiach? El Mishkan. Él está hablando de la puerta del este. El lugar. Y lo vamos a mirar. Escuchen. Cinco. Los incrédulos. Tomás les dijo a él. Adón. Nosotros no sabemos a dónde tú vas. Así que. ¿Cómo podremos saber el camino? Yahshua ya les había dicho a ellos. Ustedes conocen el camino. Porque él estaba hablando del Mishkan. Y mira lo que dice el verso 6. Yahshua dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Yo soy. Escúchenme otra vez. Yo soy el camino. El atrio. Yo soy la verdad. El Macom Kadosh. Y yo soy la vida. El lugar. Macom Kadoshim. Y mira lo que sigue diciendo. Nadie viene al Padre. Excepto a través. Está hablando de este mismo camino. Desde las puertas. Hacia el lugar. Kadosh. Kadoshim. No hay otra puerta. No hay otro lugar. Y los que se quieran atrapar por otro lugar. Yahshua dice. Simplemente son qué. Ladrones. Y atracadores. Usurpadores. Esos son ustedes mis hermanos. Entonces. ¿Por qué puerta vamos a entrar nosotros? Por la estrecha. Que lleva hacia toda qué. Toda verdad. Vamos a ir a revelaciones. Para conectar todo con el principio del Edén. ¿A dónde puso Abba Yahweh el árbol de la vida? En el Edén. ¿Dónde estaba el Edén? En el Este. Apocalipsis. Revelaciones 22. Verso 13. ¿Quedén también significa parte de este? ¿Qué significaba otra vez? Eterno. Desde el principio. Desde la antigüedad. Vamos a ir. Revelaciones 22.13. ¿Lo tenemos? Esto es lo que está diciendo. Dice yo soy el Aleph y el Tav. El primero y el último. El principio. ¿Usted qué cree que se está haciendo ahí? Lo está conectando con el Kedem. Yo soy el principio. Yo soy desde la antigüedad. El 14 dice. Qué bendecidos son aquellos. Que guardan la Torah. Para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. El 15. Porque afuera están los perros. Los que mal usan las drogas en relación con lo oculto. Los inmorales sexuales. Los asesinos. Los adoradores de ídolos. Y todos los que aman y practican. Falsedad. Falsedad. Entonces. Aquí Abayahue pone los dos opuestos. El este. Y el oeste. Abayahue está diciendo. Hágale caso. Al alfa y al Tav. Al principio y al fin. El que ha estado desde la antigüedad. Desde el este. Porque los que guardan Torah. Dice aquí. Tendrán derecho de comer del árbol de la vida. Y entrar. Por la puerta. ¿Cuántos de nosotros vamos a entrar mis hermanos? ¿Cuánto vamos a entrar? Estas cortinas. Que hacían la puerta del Mishkan. Hacia la entrada de los atrios. Dice que ellas estaban erguidas. ¿No es cierto? Cuatro columnas. Que las. Sostenía. ¿No es cierto? ¿Y qué sostenía las columnas? ¿Los qué? Las bases de los postes. ¿No es cierto? ¿Y qué dice la base de los postes en hebreo? ¿Es la palabra en hebreo? ¿O la raíz de la palabra en hebreo? Amad. De aquí viene. Lo que nosotros conocemos. De nuestros hermanos de la casa de Yehudá. Amidah. ¿Ustedes se acuerdan de la amidah? Son los rezos que ellos hacen. En la mañana. En la tarde. En todo tiempo. La amidah. Es parte de los rezos. Que ellos hacen. ¿No es cierto? Pero estas columnas son conocidas como Amad. ¿No es cierto? Su raíz. Amad. Significa. Afirmar. Aciertar. Desempeñar. Irigir. Establecer. ¿Estar qué? Atento. Estar firme. Mantener. Ministrar. Parar. Estar en pie. Prevalecer. Resistir. Restaurar. Restituir. Servir. Sobrevivir. Sostener. Y subsistir. En pocas palabras. ¿Qué es lo que nos está diciendo Mashiach? Bueno, la Torá. ¿Cómo mi hermano? Mantente firme. Persevere. ¿Hasta dónde? Hasta el final. Porque el que persevera hasta el final. Ese será qué? Salvo. Amén. Entonces Mashiach nos quiere llevar. ¿Hacia qué? Hacia la puerta del este. A esa entrada. Amén. Mira lo que dice Shaul para terminar. Shaul dice en Romanos capítulo 5 verso 1. Esta es otra versión y la quise traer porque es lo que resalta más lo que hemos estado hablando. Dice. Así que declarados justos por la fe, estamos en paz con Elohim por medio de nuestro Adón, nuestro Maestro Yahshua, el Mashiach. Por su medio también hemos obtenido acceso por la fe a este favor en el cual estamos firmes. Y nos gloriamos en esperar la gloria de quien? De Elohim. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en qué? En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce qué? Produce qué? ¿Escucharon eso? Las tribulaciones para los que son justos y se mantienen firmes, producen qué? ¿Qué significa perseverancia mis hermanos? Estar qué? Firme. Así que no importa la tribulación que nosotros estemos pasando. Si nosotros nos mantenemos firmes, eso nos traía a nosotros qué? Perseverancia. Cada vez más, más perseverantes. Menos de irnos hacia atrás. Que nos viene la dificultad, entonces ya nos desanimamos. Que viene la dificultad, entonces hacemos lo opuesto. Que viene la dificultad y nos vamos otra vez al mar y al oeste. No, ya no más. Dice aquí, porque las tribulaciones que Abayagüe nuestro Elohim nos da, tiene que producir qué? Perseverancia. Dice. ¿A dónde me quedé? 5, 4. Y la perseverancia produce qué? Ustedes miran, la tribulación te va a producir perseverancia para que siga adelante. Y si tú perseveras hasta el final, ¿qué te va a dar Abayagüe? Aprobación. ¿No es cierto? Y la perseverancia produce aprobación. Y la aprobación produce. Esperanza. Tikvá. Produce esperanza. Y mira, y la esperanza no. O sea que si están esperando algo de parte de Yahweh. Y tú pasas cada uno de estos pasitos. Al final tú vas a tener esperanza. Y no importa cuánto se demore. La esperanza nunca te va a decepcionar. Porque tú te vas a mantener qué? Firmes. Dice. Porque el amor de Elohim. Se ha derramado en nuestros corazones. Gracias al ruaj de santidad que se nos ha dado. Qué bonito es. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar Mashiach? Hacia la puerta. ¿Y qué tú vas a hallar en esa puerta? Perseverancia. Aprobación. Y esperanza. Tenemos que vivir como el Melek David. Es más, vamos a leer Tejilín. Para terminar ya, ahora sí. Tejilín 27. ¿A dónde nos quiere llevar Mashiach? Es que yo sé que ya no se les va a olvidar, mis hermanos. Hacia la puerta. Hacia el Sha'ar. 27. Lo vamos a leer todo. Porque está bueno lo que dice. 27.1. Lo tenemos. Dice. Canto de David antes de que fuera ungido. ¿Cuántos de ustedes fueron ungidos por Abba? Oh, ya. Mira lo que dice. Yahweh es mi luz y mi salvador. ¿A quién temeré? Yahweh es el defensor de mi vida. ¿De quién tendré miedo? Cuando los malhechores me asaltaron para devorar mi carne. Mis perseguidores y enemigos. Ellos desmayaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí. Mi corazón no temerá. Si la guerra rompiera contra mí. Aún así. Yo seguiré confiado. Esto fue lo que dijo Shaul. De la tribulación a qué. A la perseverancia. Dice cuatro. Solo una cosa he pedido a Yahweh. Solo esto buscaré de todo corazón. Que yo debo morar en la casa de Yahweh. Todos los días de mi vida. Para contemplar la belleza de Yahweh. Y visitarle en su templo. ¿A dónde nos quiso llevar Mashiach? Aquí. Cinco. Porque Él me escondió en su casa. En el día de mi aflicción. Él me cobijó en el secreto de su Mishkan. Él me puso en alto sobre una roca. Entonces mi cabeza levantó por encima de los enemigos. Y mi alrededor. Y ofrecí en su Mishkan. ¿El sacrificio de qué? ¿El sacrificio de qué? Es que Aba Yahweh es tan bueno con nosotros. ¿Sí o no? Dice yo cantaré. Aún cantaré salmos. A Yahweh. Dice escucha Yahweh mi voz. ¿Cuál he pronunciado alto? Compadécete de mí. Y escúchame. Mi corazón dijo a ti. Yo diligentemente busqué tu rostro. Tu rostro. Oh Yahweh. Yo buscaré. No esconda tu rostro de mí. No rechaces con ira tu siervo. Tú eres mi ayuda. No me abandones. No me dejes. Oh Elohim. Mi Salvador. No me pases por alto. A pesar de que mi padre y mi madre me hayan abandonado. Yahweh me ha tomado para él. Enséñame tu camino Yahweh. Y guíame por senda allanada a causa de mis enemigos. No me entregues al deseo de los que me afligen. Porque se han levantado testigos falsos contra mí. Y la injusticia ha mentido en ella misma. Yo creo que he de ver la bondad de Yahweh en la tierra de los. Ustedes están vivos mis hermanos. Entonces esto nosotros vamos a mirar. Dice el 14. Pon tu esperanza en Yahweh. Sé fuerte. Y que tu corazón tome valor. Sí. Pon tu esperanza en Yahweh. ¿A dónde nos quiso llevar Yahshua? El secreto de Yahweh. El lugar escondido. Para que cuando venga la aflicción. Tú estarás seguro. Firme. Que lo podamos meditar en el nombre de Yahshua. Amén. Vamos a ponernos en pie.